Buenas noches amigas y amigos que son fieles escucha nuestros en conversando con Rafael Mejías, otro segmento más como todos los martes a las 7.30 de la noche a través de mi página de Facebook Live, así que agradecido como siempre de su oficio, de su cariño, de la muestra de mensajes positivos que a diario nos envían, muchas gracias por estar con, conocer este proyecto, que ustedes saben que es algo que he hecho ya hace unos meses, desde enero, estamos en este proyecto, porque lo veo como un proyecto social, de mi responsabilidad social, de poder enviar información, de brindarle la información que hemos tenido, tanto a través de nuestra vida profesional, de nuestra vida como estudiante, y también de las experiencias vividas, de las veces que nos hemos caído y de las veces que nos hemos levantado, porque al final del día, como siempre les hemos mencionado, lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, así que agradecido nuevamente a ustedes, perdonen, empezamos 3-4 minutos tarde, porque se nos fue la luz en dos ocasiones, y ya estábamos preparándonos para comenzar a través de mi hotspot, y de repente llegó la luz, ya lo que el internet cae en su tiempo, pues nos tardamos un poquito, porque ustedes saben que yo a las 7.33, a menos que nos pase como hoy, problemas técnicos, comenzamos nuestra conversa, nuestra conversatario de hoy. Así que, como siempre, comenzamos con la misma machaca, con la misma machaca, de utilizar los guantes, las mascarillas, de usar el sanitizer, de usar el alcohol, es importante que lo hagamos, señores, es bien, bien, bien importante. La responsabilidad del gobierno es mantenernos informados y darnos algún tipo de herramienta para nosotros poder mejorar nuestra calidad de vida, pero al final del día, al final del día, la responsabilidad de protegernos a nosotros y a nuestros familiares es de usted y es de mí. Así que yo les pido de que no seamos parte de las estadísticas de personas que tienen, ¿verdad?, que padecen del COVID y mucho menos de las estadísticas de las personas que fallecen por las causas del COVID-19. Seamos responsables, tengamos esa responsabilidad social, porque nos toca a todos. Esto no es un problema del vecino, no es un problema del trabajo, no es un problema del gobierno, o es un problema que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que, no nos fallemos, no se fallen, yo no lo voy a fallar, utilicemos la mascarilla. Y como saben, quiero compartir con ustedes una noticia que quizás para algunos es algo normal, pero la felicidad consta de pequeños detalles. Así lo veo yo. Uno va poco a poco haciendo, ¿verdad?, peldaño a peldaño, y lograr esas metas que uno tiene independientemente de cuán grande o cuán pequeña usted cree, o crean las personas que lo rodean de esa meta. Y yo, pues, ayer, durante el día de ayer, recibí la contestación de que había pasado la rivalidad del corredor de bienes raíces, y había recibido y recibí la licencia. Así que, efectivo, desde ayer somos corredores de bienes raíces licenciados. Así que, agradecido a Papá Dios primero por darme la paz, la tranquilidad, para yo poder tomar ese tipo de examen y pasarlo a mi familia y a todos mis amigos que sabían que estaban en ese proceso. Gracias por sus oraciones. Así que ya saben, aquel que quiera vender una propiedad o comprar una propiedad, pues, aquí estamos a la orden para poder ayudarlos. Yo siempre tuve temor a esos tipos de examenes de reválida, y la realidad es que tomé este curso de bienes raíces asustado. Hice una inversión grande, pero con la ayuda de Dios y con el esfuerzo propio logramos pasar esa reválida. Así que estoy sumamente contento, y conmigo mismo primero, y con Dios por esa oportunidad. Y como siempre hacemos, ¿verdad?, anunciamos a algunos amigos que siempre están presentes con nosotros, como Aguilú Properties. Si usted quiere vender su propiedad, si usted quiere alquilar su propiedad, si usted está en búsqueda de comprar una propiedad, utilice los servicios de Aguilú Properties, su presidenta, Marisol Aguilú, los espera para poder ayudarlos a escoger la mejor propiedad, al mejor costo posible, y buscando los mejores intereses de la banca. Se puede comunicar con Marisol Aguilú al teléfono 787-713-3838, 787-713-3838, o a su celular 939-644-3472, 939-644-3472, y les digo de antemano que próximamente estaré yo siendo partícipe de esa empresa que lleva ya más de 10 años al servicio del área este y de todo Puerto Rico, Marilú Aguilú, la presidenta de Aguilú Properties. Si usted tiene un... darle servicio a su vehículo, si usted quiere comprarse un carrito usado o necesita un carro alquilado, utilice los servicios de nuestro amigo Luis Curbelo en Auto Express, localizado en la calle Muñoz Rivera, número 5 de Aguapuenas, su teléfono es 732-0222, 732-0222, Auto Express, con su presidente amigo Luis Curbelo. Si usted necesita comprar un carrito usado, una van usada, una picota usada, ahí lo va a conseguir con un buen precio, y si quiere cambiarle el filtro, el aceite a su vehículo, utilice Auto Express, y si quiere adquirirle un vehículo, ahí también lo puede conseguir Luis Curbelo, Auto Express, 732-0222, y a nuestro amigo y nuevo papá, nuestro amigo Derrick Rivera, que tiene un local, un carrito, allí al lado del laboratorio Borinquen, así es que pueden visitarlos por allá, aquellos que son más mayores. El laboratorio Borinquen está en el antiguo hospital San Rafael, que fue el hospital que me vio nacer hace 49 años. Así que, allí, cerca de donde era la bolera, cerca del correo de Caguas, allí está Derrick Tugó, puedes comunicarte con él, al 398-4950-787-398-4950, llama, ordena, y recoge. Calle Doctor Goico, frente a los laboratorios Borinquen, antiguo hospital San Rafael, en Caguas, 787-398-4950. Hay que oficiar a la gente de nosotros, los que están ahí siempre, en el día a día, así que los exhorto a que participen y ayuden a todos estos comerciantes y otros más, para que la economía siga fluyendo, como hasta el momento lo está haciendo. Hoy tenemos una gran invitada, una invitada que es Koushi, que estaremos hablando con ella de todas esas cosas que ella hace, pero quiero primero ver quién es nuestra invitada de hoy. La invitada de hoy lo es Laura Teruel, ella posee una maestría en administración de expresa de la Universidad Interamericana, con un bachillerato en comunicación pública, con concentración en periodismo y relaciones públicas, de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una certificación en gerencia de recursos humanos, de la Universidad del Turago, y estudió en el programa de Mindfulness y Resiliencia, además de llevar una práctica activa en el Mindfulness, basado en sus conocimientos y experiencias personales y profesionales. Laura desarrolló su propio método de transformación personal, el método ISAR, del cual próximamente va a publicar un libro, y que también nos va a comentar hoy sobre, tanto sobre cómo es el proceso del libro, y de ese método ISAR que ella está elaborando. Bajo su lema, detente, conecta y transforma, ella ofrece charlas, talleres y sesiones de coaching, tanto grupal como individual, con el propósito de contribuir el desarrollo del talento humano. Así que hoy les quiero presentar a ustedes, a nuestra amiga y coach Laura Teruel, con su tema de cómo manejar la calma y el manejo de emociones. Buenas noches, Laura. Buenas noches, buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, ¿verdad? Como vivimos en el trópico, a minutos de comenzar se nos fue la luz, y estando nosotros preparados para usar el hotspot, llega la luz, y entonces a lo que el hotspot sale y entra otra vez en internet, nos tardamos unos minutos, pero este es el proceso que vivimos todos los días, especialmente los padres y las madres y los abuelos, como también en mi caso, que a veces tenemos que dejar nuestras labores profesionales para atender a nuestros hijos. Así que esto es parte de esta nueva vida que tenemos viviendo, que estamos viviendo, y esto ciertamente nos causa mucha ansiedad, las emociones como que empiezan a brotar, y qué bueno que nos pasó eso, porque nos da el pie del tema de hoy, que es cómo manejar la calma y el manejo de emociones, y yo quisiera, ¿verdad?, además de que las personas que nos ven en otros, específicamente en Estados Unidos y República Dominicana, pues ya están escuchando los coquíes, así que los coquíes de Laura, y los coquíes que hay por aquí cerca de mi casa, así que yo imagino que María Ortiz debe estar bien contenta, escuchando sus coquíes, y también a la amiga María Mercedes Sigueroa, que también está por los Estados Unidos, debe estar disfrutando de esta sinfonía de nuestros coquíes. Laura, ¿cómo manejamos la calma? Pues mira, Rafael, me encantó el ejemplo que mencionas al principio, porque definitivamente esa es la vida real. Podemos planificar, podemos estar casi seguros que todo está, ¿verdad?, que tenemos el salter por la manga, ¿no?, por el mango, que podemos tener todo de nuestro lado, y se va la luz, y no conecta el internet, y fulanito no llega, y fulano no me llamó. O sea, son tantas cosas que están fuera de nuestro control, que siempre lo han estado, Rafael, porque lo mencionaste en el programa esta mañana, que a veces sentimos que tenemos algún tipo de certeza o algún tipo de seguridad, y ahora es que nos estamos lamentando porque vemos más cambios y más incertidumbre, pero realmente el ser humano nunca tiene seguridad. Aunque tú tengas el mejor trabajo del mundo, no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Con tu pareja, tú puedes pensar que puedes tener la pareja más estable del mundo y de la noche a la mañana puede surgir cualquier cosa. El mismo ejemplo extremo de que yo me acuesto hoy, ¿verdad?, y no sé cómo me levanté mañana. O sea, que realmente nuestro mundo es un mundo de incertidumbre y de inseguridad. ¿Qué sucede? Que a veces nos hemos acostumbrado a tener muchas cosas bajo nuestro control y cuando las cosas nos cambian, entonces es que tambaleamos un poquito y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mí, pobre de mí? Y es totalmente normal. Es totalmente normal como seres humanos que tengamos miedo, que tengamos ansiedad, que tengamos una mezcla de emociones de todo tipo cuando las cosas cambian, cuando tenemos esa incertidumbre porque estamos acostumbrados a que las cosas pasen de esta manera y cuando padecemos de esta condición de que yo quiero tener el control de todo, que nos pasa mucho, pues más aún, ¿qué control tienes tú de que se te vaya la luz? Tú hiciste todos los planes para que nos reuniéramos esta noche, tuviste tiempo, hiciste todo tu trabajo, ¿verdad? Hiciste todo tu... Hicimos esta prueba. Correcto. Tú tomaste control de todo lo que... ¿Verdad? De todo lo que tú hiciste, todo lo que podías controlar. Pero en todas las situaciones humanas va a haber algo en el que tú puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Así que de esa manera, una de las invitaciones, ¿verdad? Que me gustaría compartirles esta noche es esa, es que podamos identificar y establecer que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero de todos modos tenemos que seguir adelante. Aunque no haya luz, preguntamos, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Pues ahí Rafael me indicó, pues tengo hotspot, pues podemos hacer el programa más corto, podemos hacer diferentes alternativas. Y hay veces en que hay más alternativas y más posibilidades. Y hay veces que no hay posibilidades. Pues entonces, ¿con qué trabajamos? De otra manera, trabajamos entonces con la aceptación, con la colaboración, con otras herramientas que tenemos. Lo importante es que validemos que tener ese miedo o esa inseguridad ante lo que pueda pasar, ante lo que yo no puedo controlar, totalmente anormal. Así que puedo empezar. Yo tengo diferentes tips o herramientas que podría compartir. Podría empezar con los primeros tres, que es date permiso. Date permiso para sentir lo que tengas que sentir. Si tienes miedo, si estás cansada, extenuado, estás sobrecargado, no sabes por dónde empezar, te falta energía, lo que sea que estés sintiendo, oiga, vamos a darnos permiso porque a veces queremos ser tan fuertes con nosotros mismos, tan exigentes, porque nos ponemos ese sombrero cuando somos papás, cuando somos abuelos, cuando somos directores, ejecutivos, gerenciales. En todos estos puestos, ¿verdad? Queremos siempre ser el más fuerte. Y también se nos enseña, también está parte de nuestra crianza, de que hay que ser fuerte, sobre todo muchos los hombres que tienen que ocultar sus emociones. Y cada vez se comprueba la importancia de que esas emociones se expresen, de que la gente dialogue, de que converse, de que exprese, ¿verdad? Lo que tenga que sentir. Ahora bien, cuando yo digo de expresar las emociones,